Ahora con Paper AI vas a poder elaborar un artículo de revisión teórica, bibliográfica, revisión sistemática y de investigación original basada en una tesis de posgrado. Lo único que debes hacer es ingresar a la opción según el tipo de artículo que quieres elaborar, por ejemplo un artículo de revisión teórica, rellenar el formulario y darle clic en generar prompts. Una vez que haces eso te van a salir ya las instrucciones exactas para poder empezar a diseñar tu borrador de artículos de revisión. Y luego pues te vas a la herramienta site donde vas a ingresar cada una de esas instrucciones para tener los resultados paso a paso. Una vez que tengas todos esos resultados vas a ir copiando toda esa información a un documento en Word para tener un resultado como este. Así como este tipo de artículo vas a poderlo elaborar ya sea para los artículos de revisión sistemática, de revisión bibliográfica y de esa forma ahorrar tiempo en el proceso de diseño y construcción de tu primer borrador de artículos de revisión.